Desde hace 12 años asumimos el compromiso de difundir valores, porque sabemos que las ideas transforman a la gente. Abrimos una ventana al conocimiento para responder a las necesidades de un país lleno de oportunidades. Nos atrevemos día a día a estimular tu curiosidad, para que descubras que el mundo es diversidad y tú formas parte de él. Hace 12 años nos propusimos un reto, hacer que el conocimiento y el entretenimiento se unan para darle a los venezolanos una televisión cultural. Vale TV, el mundo en un solo canal. ¡Suscríbete al canal!